Hola gente, bienvenidos de nuevo. Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio del Construction Simulator. Yo subí hace ya unos cuantos meses, porque había parado de subir cosas, ya lo sabéis. Había subido el Construction Simulator Lite, o Lite. Esta es la versión completa, que la he comprado justo hoy para hacer los vídeos, que es un juego que me gusta. Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da. En teoría dice que tenemos que presionar este para ver perfil. Bien, no voy a hacer la parte de tutorial, porque ya estaba hecha en el anterior vídeo. Pero en este sí que voy a hacer la primera misión que me den. Vamos a ver, aquí me dicen que me meta aquí. No sé para qué, ya es de día. Lo siguiente en la lista es el garaje. Está hasta arriba de una mezcla asquerosa de tierra y aguas residuales. Porque los desagüe, probablemente toda la canalización del alcantarillado están atascados. Así que antes de que podamos hacer nada ahí, tendremos que sustituir las tuberías. Este es mi personaje. Vale, ¿cuál es la mejor manera de llegar hasta ellas? A no ser que piense cavar con las manos, sugiero que te hagas una maquinaria adecuada para este trabajo. La nueva retroexcavadora debería estar lista para que la recojan en el concesionario. Vayamos a por ella. Vayamos para allá. Uy, vayamos para allá, dice. Abre el mapa general y establece el punto de referencia al concesionario. Vale, estoy en hecho. Mantén pulsado el botón destacado para abrir el mapa. Esta es la parte que sigue siendo el tutorial, pero bueno. Ya había hecho la primera parte que es la que salía en el lite. Selecciona el concesionario en el mapa. Puedes establecer el punto de referencia y seguir el GPS. Vale, el concesionario, ¿cuál puede ser? Este, ¿no? Entonces dejamos presionado y establecer punto de referencia. Así que vamos allá. Y vamos con este camión. No tenemos una furgoneta, ni camioneta, ni nada. Así que bueno. ¡Uy! Vamos allá. Uy, qué bueno. Los gráficos están bien. Pero voy a ver si se puede mejorar. La parte gráfica. Resolución alta. ¿Hay más alta? Ultra. Calidad gráfica. Alto. Bueno. Eso es lo que hay. No hay más nada. Perfecto. Perfecto. Bueno, el Ultra. Venga. Ya que estamos en el PC. Vale. Entonces vamos a salir. Me dijo que me iba a avisar, pero no veo que me esté avisando. Ah, la derecha, creo. No. Uh. Uh, radar. Bueno, me quitan dinero. El semáforo verde. Uy, mire cómo derrapa. ¿Qué es esto? ¿Por qué derrapó? Una persona caminando por aquí. Era un fantasma. Ahí está. Bueno, vamos poco a poco. Vamos a respetar un poco las señales de tránsito. Vale, bastantes hojas, plantas, pájaros. Vamos a pasar esto. Bueno, pues he tenido tiempo sin jugarlo, pero es un juego que me gusta tanto este. Como el Farming Simulator. Ah, pero el Farming Simulator no me funciona en el... En el Blue Stack. Lo pude devolver, lo había comprado y lo pude devolver. Vale, vemos que podemos cruzar y cruzamos. Lo que no sé es dónde está esto. Voy a aparcarme un momento. Vamos a ver dónde está. A ver. Venga, muéstrame dónde está. O sea, sigo recto y luego izquierda. Vale. Y que el GPS no me lo está mostrando. Debería decirme lo, ¿no? Vale, salimos. Debería poder cambiar la cámara, ¿no? A cierto conductor que está. Vale, ahora sí. Ah, mira. Está gracioso. Vale, hemos dicho que aquí... A la izquierda. Así me lo llevo. A ver. A ver. ¿Tú por dónde vas? Vale, de verdad. Vale, en teoría es este, ¿eh? Bueno, aquí está. Hemos llegado, pero... ¿Dónde aparcamos? Vamos del otro lado. Vale. Vamos a dar la vuelta. Vale, conducí a este camión para buscar otro vehículo. Está gracioso. Vamos. Vamos a cambiar la... No me gusta esta cámara. Vale. Pues hemos llegado al concesionario. Entonces, no leí lo que voy a casar. Aquí se entra. Vale. Y hay que buscar la retroexcavadora. Comprar la retroexcavadora. Comprar la retroexcavadora. Toca el botón opciones y pulsa comprar. La retroexcavadora será esta, ¿no? No hay más. No digo por si hay otra. Yo sé que es esa, pero... Retroexcavadora será esa. Vamos a comprarla. Ah, mira. Cero euros. ¿De verdad quieres comprar? Claro. Eh, eh, eh. Acero. No lo vamos a comprar. Gratis. Vale. La tenemos. Sí. Sí. La tenemos. Uf. Vale. ¿Qué está? Re mola. Está graciosa. Oye. Los gráficos están bien, ¿eh? Está un poquito transparente esto, pero son las teclas que yo utilizo para... Pero aquí está la retroexcavadora. ¿Para dónde empiezo? Súbete. Nos subimos. Llevo el siguiente vehículo a su destino. Bueno, vamos a llevarlo. Y el destino. Y el destino... En teoría es este. Así que hay que regresar a la izquierda. Recto. Ta, ta, ta. Vale. Pues vamos para allá. Es que aquella es nuestra empresa, nuestra base. Si veis el vídeo anterior, esa es nuestra oficina principales. ¿Veis cómo es la cámara de aquí? Ah, bueno. Está mejor. Vale. La forma de... De manejar la retroexcavadora es diferente. Quería utilizarla con el teclado. Porque la otra la utilizo con el teclado, pero bueno. Luego lo veo. Aquí... El espejo retrovisor no es que ayude mucho, ¿eh? No ayuda mucho el despejo de regresar. De hecho no ayuda en nada. Pero bueno, vamos por aquí. Aquí hay que cruzar a la derecha. Ah, mira. Mola mucho. Va más rápido este que el otro. Este es como un deportivo. En los vehículos de construcción. Es más ágil que el camión. Sigue cayendo hojas. Se mueve bien, ¿eh? Está gracioso. Vamos a la obra. Hacer lo que tenemos que hacer. Que será recoger. Pasar la tierra de un sitio a otro. Uy. Creo que me he equivocado. Creo que me he equivocado, ¿eh? Es que no sé qué estoy viendo yo aquí. O sea, a ver. A la izquierda. A la izquierda. ¿No? No. Vale. Para atrás. Ya me di cuenta. Dónde estoy situado. ¿Qué es esto? Tienda de material de construcción. Vale. Después venimos. Lo hemos descubierto. Después venimos. Después venimos. Tranquilo. Tranquilo. Ah, mira. Bueno, si le metes reloj a eso, mira para atrás solito. Ok. Espero no encontrarme un coche de frente. Aquí están. De frente. Vale. Y la primera debería ser a la derecha. No es la primera esta, sino la primera grande. Así que. Esta es una calle cerrada, por lo que veo. Debería ser en esta de la iglesia. Vemos que no hay nadie, pero vamos llevando algunos. Tengo que tener cuidado que aquí están los semáforos y el radar. Ya sabemos dónde está el radar. Así que. Se mueve muy fuerte con el teclado. Vamos. Ah, rojo. Rojo, rojo, rojo. Cuidado. Creo que así va a ser mejor. Bonita casa. Vale, vamos. Hay gente paseando. Hay muchos objetos moviéndose. Eso está bien. Estoy sacando cosas muy buenas. Muy buenos gráficos, vuelvo a decirlo. ¿Dónde está el radar? Me salte el semáforo. Está amarillo. Y el radar está por aquí. A ver si lo pillo. Es este que está aquí. Vale. Aquí a la izquierda hemos llegado. Y vamos a empezar a retrocabar. Aquí está mi oficina. En el primer vídeo pues lo podéis ver. No sé cómo traer el otro camión para acá. Vale. Tenemos que llevarlo para acá. Ok. Aquí está. Voy a llevar el siguiente vehículo a su destino. Vale, entonces hay que meterlo aquí atrás. ¿No? Lleva el siguiente vehículo a su destino. No estoy ahí. Ah, vale. Ya te dice lo que tienes que dejar. ¿Cómo lo tienes que dejar? Vale. Lo dejamos así el reloceso. Estamos para atrás un poquito. Ahora para adelante. Y ahora para atrás. Y ahí estamos en posición. Perfecto. Perfecto. Tarea completada. Vamos a decir, llegamos a los 100.000. Nos compramos unos buenos camiones. Para seguir construyendo. Pues ya está. Muy fantástico conducir esta retroexcavadora. Que sí, que sí, que sí. Cambiar a modo de funcionamiento. Me imagino que es este, sí. Usa el stick izquierdo para girar y mover la primera parte de la pluma. Vale. ¿Qué tengo que hacer con ella? El stick derecho controla la pluma. Espera. El stick izquierdo. Esclava la zona marcada entre los iconos. Ok. Tengo que hacer un agujero allí. A ver. Entonces. Así. Aquí. Levantamos más. Y ahora lo bajamos. Y. Perfecto. Levantamos. El icono muestro que está lleno de la cuchara. Y ahora es que tenemos que tirarlo, ¿no? A algún sitio. A algún sitio tenemos que tirarlo. Vale. Lo vemos aquí. Es que me lío con los controles estos. Ah, ya veo el tubo. Ya se ve el tubo. A ver. Lo podemos. Alargar más. Alarga más. Ok. Subimos. Ya con la izquierda. Paseamos. Un lío, ¿ah? Pero bueno, está bien. Vamos a seguir aquí. Bajamos. Ajá. Bueno, más o menos lo tenemos. Falta un poquitito. Por aquí. Ah, ahí está. Gracias. Debería que está. Para ser para móvil. Espera. Ahí. Vamos a tratar de hacer solo una montaña. Ok. Aquí. Vamos a intentar hacer solo una montañita. Area completada. Perfecto. Despeja la zona. Muy bien. Ya casi hemos acabado. Ahora tenemos que retraer el brazo de la excavadora hasta su posición inicial. También puedes restablecer el estado. Véate el menú contextual. Restablecer el vehículo. Espera. Que creo que tenemos carga todavía. ¿No? No. Vale. O sea, aquí tenemos algo que es... Restablecer el vehículo. Tan, tan, tan. ¿Y ahora? Despeja la zona. O sea, ahí no tengo que estar. Despeja la zona. ¿Cómo la despejo? No entiendo lo que tengo que hacer. Lugar, obra. Despeja la zona. Yo creo que la tierra la tenía que tirar yo al otro lado. No entiendo, ¿eh? No entiendo qué tengo que hacer. Había que moverlo un poquito. Ah, mira. Había que tirarlo ya. Yo lo tiré para el otro lado. Bueno, es igual. Ok, ya le estás viendo el truco. Ahora habrá que sacar las tuberías de la zona rota de la zanja. Usaremos la función de grúa de no sé qué. Usa el brazo de la zona rota de la zona rota de la zona rota. Usa el brazo de la zona rota. Colócalo en los iconos. Para quitar el desagüe usa la cuchara de la zona de la zona rota de la zona. Para enganchar la carga usa el símbolo destacado. Vale, perfecto. Entonces lo que hacemos es moverlo. Lo sacamos hasta allá. A ver. Lo bajamos. Bajamos más. Ahí. Lo tememos arriba. Miramos aquí. Un poquito más. Bajamos. Soltamos. Muy bien. Ahora habrá que poner otra, ¿no? Habrá que poner otra. ¿Dónde está la otra? Hay que ir a comprarla. Colocar objeto. Coloca el siguiente objeto en el lugar marcado azul. Ah, este. Pues volvemos aquí. Bajamos. Cogemos. Subimos. Movemos. Vamos para allá. A ver. Bajamos un poquito. Vamos a verlo así un poco. A ver. Más o menos. Bajamos y... Tirirín. Tirirín. Vale. Lo tenemos hecho. Más o menos. Mira, algo de dinerito tenemos. Perfecto. Perfecto. Y aquí hay algo azul. Y aquí hay que hacer ahí que no le... Lleva el siguiente vehículo a su destino. Zona marcada. Vale. Entonces lo ponemos así. Y lo llevamos. ¿Cómo le quitamos las patas? Estas. Así. Vale, vamos. Tengo que echar la tierra para taparlo. Ok. Déjame acelerar. Ahora no me deja... Utilizar las teclas. Ah, sí. Perdón. Venga, vamos. Venga, vamos. Como que no gira mucho, ah. Vamos a dar la vuelta por aquí. Pim, pim, pim. A ver si llegamos a los 100.000. Bien. Una tarea más. Rellena las hajas con la tierra que has sacado al excavar. Vale, pues creo que tengo que bajarla. Vale. A ver. ¿Cómo bajo la... Esto? Sí, no. Un poquito así, bajamos. Se ve un pelín. Ok. Uh. Mover componente. Inclino la espalda hacia adelante para empujar la tierra en vez de recogerla. Bueno, pero ya hay que vaciarla. Vamos a bajarla. Vamos a bajarla. Ok. Soltamos. Es así, ¿no? O así. A ver. Uh. Se me complica un poco. Vamos a bajar esto. No. Ah. Sí. Ahí. Podemos. A ver. Empuja, empuja, empuja. Es que no tengo más tierra No tengo más tierra ¿De dónde la saco? Vamos a ver ¿De dónde la sacamos? ¿De ese pedacito que está ahí? A ver Ya no tengo más A ver Oye, ya no veo más tierra Hay pavos Parece un pavo eso Un animal es raro A ver Estoy tropezando con algo Aquí con la reja Vale Vale, venga A ver si así la tapo Pero parece que no Bueno, voy a seguir viendo Investigando A ver cómo puedo hacer Esto me parece muy raro Oh, ya está listo Allá en la siguiente zona Es que no está allá nada A ver Baja A ver A ver Para darle la vuelta A ver Porque aquí veo un poquito de tierra Y a ver si eso me lo permite Qué lío de verdad Vamos a encender las luces Bajamos un poquito Listo Faltaba un poquitito Era una tontería De verdad Vale Venga Y ahora Y ahora Uy Me quedé clavado Sube Vale Vale Vale, ahora Me imagino que tengo que sacar El vehículo de aquí Despeja la zona Vale Lo despejamos Listo Qué rápido Vale Listo No quedó muy profesional Bueno, sí Me han pagado Perfecto Todo en uno Vale Ahora Qué hay que hacer Esto significa Subiendo Grabando a la nube Pero Ahora Qué hay que hacer Trabajos especiales Echa un vistazo A los trabajos especiales Vamos a verlo Vamos a ver Aquí está Vale Este sí puedo hacerlo Bueno Yo lo voy a dejar por aquí Este vídeo Ha sido súper Tonto Pero bueno Es el primero que Que he hecho después de un tiempo Esa es la versión oficial Como dije La completa No la liter Y no la light Así que Me interesa ver Dónde está mi camión Buscarlo Se aparco solo Se aparca y se deja ahí Vale Destacado Destacado Lleva el siguiente vehículo A su destino No lo sé No lo sé No sé cuál es el vehículo Lleva el vehículo De categoría de transporte De carga a granel Pero este no es el de carga a granel O sí También de plataforma Bueno Yo no lo sé No sé si está aquí El concesionario De todas maneras Como dije Lo va a dejar hasta aquí Así que nos vemos en el próximo Voy a buscar Ver cuál era Plataforma Carga a granel Decía Este es el filtro No sé si está aquí